Oh no, oh no, naraná Dice Y si sabes que ya llevo rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Te vas acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me estás cruzando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Dice que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te diga si no estás conmigo Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Que olvides tu apellido Si te pido un beso ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami estoy dando y dándolo Sabes que tu corazón conmigo es que es el bam, bam Sabes que esa nena está buscando de mi bam, bam Quiero saber cuánto amor a ti te cabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar a viaje Empezamos lento y después al back Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Yo les apellido Despacito